Este año jubilar para una universidad católica en un mundo tan secular, yo pienso que es casi algo milagroso, cuéntenos un poco cómo ha sido todo ese proceso para conseguirlo. Yo creo que en primer lugar el servicio que la universidad católica ha prestado a la iglesia, que es el objetivo que tenemos en servir a la iglesia, a la sociedad, y en poder llevar en formación a los estudiantes a ser buenos profesionales y buenos cristianos. Y yo creo que este año jubilar es un momento de gracia para poder repensarnos como universidad católica y efectivamente en estos momentos de tanta angustia en muchos aspectos, desde las enfermedades, los virus, en fin, la maldad que se ve, yo creo que es un momento para interiorizar y para pensar en nuestra misión. 50 años es ya un recorrido grande. ¿Qué hay de bueno o qué hay de especial para los estudiantes con motivo de estos 50 años? Pues yo creo que la culminación de estos 50 años es en primer lugar, a nivel académico, la acreditación institucional. Yo creo que es el culmen de un trabajo de mucha gente y de mucho tiempo, no solamente yo, solamente estoy aquí sirviendo como rector en este momento, pero hay mucha gente que me ha precedido. Y lo segundo es que esos 50 años, pues obviamente, como toda institución humana tiene cosas buenas y malas, sombras y luces, pero yo creo que la universidad, y bien lo decía en algún momento, hemos tratado de servir a la iglesia con humildad. Y eso es lo que yo creo que la universidad, con todos los errores y los estudiantes, lo que tienen que ver es que hay un camino de santidad, y la santidad es que nos levantamos y caemos, pero levantarse es lo más importante.